1, 2, 3, 4, 5 Para empezar, me pico a cantar El nuevo meneadito que le va a causar A toda esta gente que aquí está presente Pero escucha mamacita, contento A mí te agarra un chico que se ha complacido Este nuevo ritmo que si estás caliente Meneadito, 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 meneadito Y ahí, 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 ahí Pensé que soy gordo pero no me ofendo Yo soy pequeño pero si me meto Me gustan catiras, morena, semillas Me gustan las blancas y de piel canela Que le guste el meneo y no tenga pena Meneadito, el meneadito Meneadito, 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 meneadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era la torre primero Y el segundo mira mami está mejor Los chicos o las chicas lo quieran bailar Gatos de chicos bailan sin parar Porque ese segundo meneo pone a todos a gozar El meneadito, el meneadito El meneadito, 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 meneadito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve esto, te corremos sin parar De izquierda a derecha si tú quieres gozar De derecha a izquierda si tú quieres bailar El segundo meneo pone a todos a bailar El meneadito, el meneadito Meneadito, 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 meneadito Levanta la mano si tú quieres bailar El viento de corrimos y paro Decis que tan derechas estos quieres gozar De derechas esta student quieres bailar Ese condomino pone a todos a gozar ¿Cualla vez? ¡Qué manera! ¡Puya por aquí! ¡Puya por allá! ¡Qué manera! ¡Puya por aquí! ¡Puya por aquí! ¡Puya por allá! Y ahí, 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 ahí El mini ha ido, el mini ha ido El mini ha ido, mini ha ido, mini ha ido, mini ha ido Y ahí, 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 ahí Wipa, wipa, los explosivos de gran animación Jejeje